Mucho menos pensas en fracasar Y las flores no duran toda la vida Y las pobres algún día se han desecado Baila, 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 baila Y a veces pregunto por tu forma de proceder Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias, aplausos, qué amables Ustedes están aquí en esta bonita fiesta, su fiesta A tronarles, ¿verdad? Así es Felicidades a todos Los quiero un comentario así corto De la fundación de este grupo contenderado Hoy en mayo cumplimos 90 años Nos dieron reconocimiento del gobierno del estado Y esto se le dieron a ustedes porque ustedes son los que nos quieren ¿Logamos para el presidente? Sí, es Así es que quieren Y no tienen reconocimiento Y platicarles algo de la historia Este grupo se formó en 1933 Ahí nacían de Carita Jiménez Nuevo León Fundado con Pedro Miel Papá de Ricardo Javier Miel Y ustedes empezaron con violín Y ahí creció después Lo más electrónico completo Y el sax también se unió al grupo Y se hizo un grupo así como está Gracias por solicitarnos Y gracias por estar aquí Claro que sí, todos vamos a dar un saludo Para el señor que está teniendo el revolcadero Son muchos de los empleados El revolcadero con para bailar Pero ya estuviera ¿Por qué? Ya que ven ¡Amenikín! 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 Música 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 Y ahí quedó el revolcadero Eso es todo